muy bien vamos a ver ahora el tema de chavetas y pasadores como un tipo de unión entre mecanismos hemos ya visto las unidades roscadas todavía no vimos las remachadas por ajuste con apriete garantizado y soldadas no son objeto de este curso pero sí vamos a dedicar a aquellas uniones por fricción o por apriete que son usuales por lo prácticas y económicas y como soluciones rápidas para transmitir un par torsional que se pueden identificar en su forma más general como cuñas chavetas o acoplamientos dentados y acoplamientos dentados si yo necesito garantizar que se transmite un par entre un eje y un determinado elemento de máquina tengo distintas soluciones la más usual para el caso de los ejes de transmisión de potencia son dos en las chavetas o los pasadores porque terminan de vincular las piezas que yo quiero transmitir ese par torsional con una unión que es fácilmente montable y desmontable y me garantiza la transmisión del parte torsional trabaja fundamentalmente una chaveta a la fricción pero hay uniones que combinan las características de fricción entre los dos materiales y además me permiten un ajuste para garantizar que el la potencia a transmitir se aproveche totalmente y no se concentre en una zona que va a ser la responsable de la transmisión como es la chaveta entonces digamos tenemos distintos tipos de chavetas para cumplir esas funciones las tipos rígidas se dice rígida no porque no funcionen bajo fricción sino porque simplemente requieren solamente un elemento rígido que se pone por generar la presión en cambio las de tipo fricción trabajan también con elementos rígidos pero garantizan el par torsional con una mayor superficie de fricción las chavetas podemos tener las clásicas chavetas longitudinales chavetas estriadas prismáticas tienen otra forma perfiladas en función de la del montaje desmontaje y la ubicación dentro del árbol por ejemplo los pasadores y las bridas como otros ejemplos de uniones rígidas y por fricción tienen otros nombres incluso algunos nombres comerciales que veremos más adelante pero por general se manejan con una mayor superficie de contacto entre las piezas que voy a vincular entonces tienen formas cónicas en forma de anillos también se conocen como manguitos tupper lock que es otro tipo de unión para garantizar la transmisión del paro esta unión rígida que es una chaveta en su forma clásica se conoce como una un pequeño prisma con los extremos redondeados que se aloja en una parte mecanizada que tiene el árbol que se llama chavetero la relación entre chaveta y chavetero es crítica porque en primer lugar es en la unión que garantiza el par pero por otra parte la forma de la chaveta y el chavetero hace que se concentren en ese lugar tensiones entonces lo que trabaja en la chaveta son las caras laterales que se llaman caras activas porque pues son las caras las que van a resistir las tensiones de torsión que finalmente son las que este me interesa transmitir entre un elemento mecánico y el otro entonces estas caras activas tienen que tener ciertas características que vamos a ver se calculan si bien están normalizadas este también pueden fabricarse las chavetas y son las que tienen mayor importancia a la hora de analizar la geometría de las características físicas y los materiales de una chaveta las caras activas por qué se usan chavetas cuando en realidad es un elemento que tiene algunas desventajas todavía bueno simplemente porque la fabricación de una chaveta y del chavetero correspondiente es simple pero tienen poca capacidad portante si yo tengo que someter un gran árbol a un gran par tal vez no sea la solución adecuada una chaveta sino que ahora veremos otro tipo de uniones que me garantizan mejor el par torsional pero tal vez la ventaja fundamental de la chaveta es que su uso está muy difundido porque es muy simple y eso hace que se haya normalizado de hecho se ha normalizado tanto que uno puede seleccionar una chaveta y no fabricarla porque hay chavetas estándar como ya dijimos entonces en la zona del árbol donde está el chavetero se concentran las tensiones y como hemos visto en el fenómeno de fatiga la concentración de tensiones produce inicios de problemas de fatiga inicios de fisura que se trasladan al resto del cuerpo mecanizado del mecanismo y termina fallando por fatiga las más simples son las que tienen caras paralelas por supuesto que esto se fabrica con unas estrictas tolerancias pero las caras activas en este caso son paralelas y toda la geometría tiene caras paralelas son simples en cuanto a su fabricación incluso en la fabricación del chavetero y los elementos que van a estar acoplados pero no es una solución que uno analiza a la hora de montar y desmontar fácilmente entonces existen las chavetas con cabeza las chavetas con cabeza ya no tienen todas sus caras paralelas las caras activas siguen siendo paralelas pero la inclinación que me garantiza el correcto montaje por lo general es de 1 en 100 estas chavetas también están normalizadas y esta cabeza en un extremo es la que me permite tanto no el montaje sino el desmontaje con cierta facilidad y después están las chavetas de disco que tienen un montaje muy simple también por su forma también se llaman chavetas Woodruff y la ventaja fundamental que tiene este tipo de chavetas es que el chavetero es de muy fácil fabricación se fabrica simplemente horadando con una fresa en una forma semicircular entonces como les decíamos las chavetas ya están normalizadas están tan normalizadas que uno las puede adquirir en el comercio y en este caso estamos observando la norma DIM que es una norma alemana que se ha dedicado a clasificar y a normalizar las chavetas y vemos que tienen distintos códigos en función de si tiene caras redondeadas, caras paralelas tienen cabeza, tienen agujeros capaces de albergar un tornillo de ajuste bueno, hay chavetas que son tan finas que se llaman lengüetas son distintos tipos de chavetas que son usuales y que están normalizadas y están disponibles en el comercio las uniones por chavetas pueden ser tensadas o no tensadas cuando son tensadas, por ejemplo en el caso de una chaveta con cabeza con un ángulo de inclinación de 1 en 100, un factor de inclinación de 1 en 100 uno simplemente lo que hace para garantizar el montaje es tensarlo, apretarlo, empujarlo eso también me crea una tensión a la hora de extraer la chaveta en cambio las uniones no tensadas son las más simples porque simplemente se coloca la chaveta y se ponen los elementos sin ninguna tensión inicial esto implica también que para garantizar la transmisión del movimiento del par las tolerancias tienen que ser muy estrictas las chavetas a veces no se ponen en forma única sino que a veces se ponen pares de chavetas en las uniones tensadas por ejemplo donde yo necesito evaluar muy bien cómo se va a colocar esta unión tensada porque por lo general tiende a descentrar el tema de las uniones de los árboles y crea tensiones entre el cubo y el chavetero por eso no se utilizan cuando uno tiene que garantizar una concentricidad extrema o cuando requiere un montaje de alta precisión más allá de la asimetría que produce una sola chaveta está el problema del centrado las uniones no tensadas pueden garantizarse no solo con la colocación de la misma chaveta sino a veces con un tornillo de apriete esto hace que haya cierta holgura que es mínima, acá está exagerada en el dibujo pero es mínima y que se me produzca entonces una holgura que no garantice que no haya ningún tipo de juego pero a través de los tornillos de ajuste yo puedo fijar la posición de la chaveta y garantizar una exactitud en el montaje entonces las uniones no tensadas se prefieren cuando uno requiere cierta exactitud en el montaje el tamaño, por supuesto, si uno va a trabajar con una chaveta que está normalizada y la tiene que adquirir hay una serie de parámetros a tener en cuenta que son dimensionales que fundamentalmente es el diámetro del eje uno no puede poner cualquier tamaño de chaveta en cualquier diámetro del eje porque la función de la chaveta tiene que ver, por supuesto, con su geometría entonces están normalizadas las medidas las dos medidas características de sección son A y B y la medida L sería la medida de longitud de la chaveta que ahora vamos a ver cuál es la proporción más usual entonces uno puede seleccionar la chaveta por el diámetro o también puede calcular una chaveta en el caso de el cálculo de la chaveta como no está normalizada uno tiene que dimensionarla ¿cómo se calcula una chaveta? se calcula fundamentalmente al corte y al aplastamiento que son las tensiones principales que soportan entre las caras activas una chaveta se ve en el diagrama claramente como las dos fuerzas de apriete teóricamente simétricas producen tensiones de corte y aplastamiento en el material la longitud usual para este tipo de chavetas para lo que se acostumbra es que el largo sea por lo menos de 1,5 veces el diámetro estamos hablando del diámetro del eje entonces eso hace que se distribuya mejor las tensiones en toda la longitud de la chaveta para el cálculo del material tenemos que tener en cuenta que esta chaveta va a sufrir un aplastamiento entonces el material es muy crítico tiene que tener la suficiente dureza exterior para soportar la acción del aplastamiento sin deformaciones porque cualquier deformación de la chaveta induce una falta de contacto entre las caras activas que termina perjudicando la unión y por supuesto termina fallando si bien algunas chavetas pueden incluso diseñarse como fusibles ante tensiones extremas lo deseable es que el mecanismo funcione en condiciones normales si uno va a calcular una chaveta como fusible tiene que tener otras consideraciones que se nos escapan a este resumen que estamos dando las tolerancias dimensionales son muy estrictas justamente para garantizar el apriete el ajuste necesario porque no tiene que haber holguras al menos entre las caras activas yo necesito establecer tanto tolerancias dimensionales como geométricas y esas tolerancias se extienden tanto a la chaveta como al chavetero lo usual entonces es que se utilicen estas tolerancias definidas acá para el eje y para el cubo que son justamente las que me van a garantizar el apriete fíjense que acá están las dos dimensiones principales que son A y B son las que tienen que tener la tolerancia y la tolerancia está expresada en el sistema de posición y número de tolerancia o en el sistema más usual más menos como se hacía antiguamente también las tolerancias geométricas son relevantes o de posición no de forma sino de posición las de forma también son relevantes pero más que nada las de posición ¿por qué? porque yo tengo que al construir un chavetero y garantizar el contacto con la chaveta establecer condiciones de paralelismo y de simetría el paralelismo me garantiza el contacto entre las caras activas la simetría implica el hecho de que las dos caras activas funcionan de la misma forma tanto en un sentido como en otro entonces el plano medio de la ranura debe estar comprendido entre dos planos paralelos teóricos en el caso que se indica en este ejemplo la separación tendría que ser de 0,04 milímetros pero eso depende del tamaño obviamente del árbol y de lo que querramos establecer en el ejemplo de al lado se ve que cualquier tipo de asimestría que está incluso digamos se puede medir o calcular produce un mal funcionamiento de las chavetas que están puestas como elementos de fricción entonces la fabricación de los chaveteros se producen o se realizan mejor dicho mediante fresas específicas en el caso de las chavetas Woodruff tengo una herramienta específica que me crea esta concavidad donde va a ser alojada y en el caso de el chavetero más convencional tengo una fresa que va trabajando el material extrayendo material pero me crea necesariamente por la forma de la herramienta algo que se llama radio de acuerdo que es favorable en el sentido de la falta justamente esa radio de acuerdo que va generando la fresa me alivia las tensiones en los extremos pero por otro lado hace que el chavetero sea levemente más grande que la chaveta en cuanto a su longitud entonces según la forma del chavetero uno puede llegar a construir este alojamientos que levemente excedan el tamaño de la chaveta y que digamos a mi me interese solamente trabajar con las caras activas que son las laterales entonces los extremos pueden llegar a ser levemente digamos abiertos en función de la herramienta de corte que se haya establecido para generar ese chavetero en el caso de las chavetas que puedan fijarse mediante un tornillo eso tiene otras tolerancias dimensionales si bien se fabrican prácticamente de la misma forma yo como garantizo la aprieta a través del tornillo o del elemento de fijación esa forma que se produce al fabricarla el chavetero no es tan crítica entonces bueno todo esto está absolutamente normalizado para las chavetas estándar las opciones de montaje implican que el chavetero tiene que tener determinada forma en función del diámetro del eje y el montaje está a veces relacionado con la forma del chavetero ¿por qué? porque uno puede decidir a partir del par torsional y de la forma del chavetero cuál va a ser el montaje mejor digamos adoptado para esa solución tecnológica ¿qué quiero decir con esto? que hay veces que es muy fácil fabricar el chavetero seleccionar una chaveta pero el montaje puede llegar a traer problemas en ese caso hay que cambiar el tipo de chaveta y buscar alguna otra solución que tiene que ver con el montaje adecuado la secuencia del montaje es muy simple para las uniones no tensadas para las uniones tensadas hay que garantizar la fricción mediante una herramienta específica otro tipo de uniones rígidas tiene que ver con los pasadores a veces se los llama chaveta también a los pasadores pero simplemente estos pasadores pueden ser axiales o radiales si son axiales estos pasadores cumplen la función de una chaveta pero tienen otra disposición porque se ponen desde un extremo en forma paralela al eje por lo general son más de uno y cumplen la función de garantizar también el par torsional y se terminan cerrando con algún tipo de arandela tuerca tornillo justamente porque este digamos tienen otras dimensiones y tienen otras holguras son soluciones sencillas también pero el montaje se garantiza mediante un tornillo también los pasadores digamos radiales que van perpendiculares al eje tienen soluciones que son sencillas pero en este caso digamos tengo que tener en cuenta que este tipo de pasador va a ir de un extremo al otro del eje y tal vez no sea la solución más adecuada si uno calculó ese eje o ese árbol con determinadas características no solo ahí se me van a producir concentraciones de tensiones sino que además ahí va a haber una disminución de la fuerza de de la dimensión del árbol que hace que uno tenga que tener en cuenta que en esa sección es una sección crítica para el cálculo de tensiones tal vez una unión muy difundida si bien es difícil de de fabricar o más difícil de fabricar pero está muy difundida porque distribuye muy bien las tensiones son los acoples estriados las chavetas estriadas donde en este caso tanto el árbol como su alojamiento tienen estas estrías ya en su mecanizado eso hace que bueno tenga chavetas múltiples sean chavetas fijas son uniones rígidas pero lo que garantizo acá es que se permite una transmisión de un alto par justamente por el contacto entre todas las caras activas de esta unión estriada las uniones por fricción son soluciones simples que este acá yo lo que estoy viendo en esta imagen y quiero mostrarles es que hay una mayor superficie de contacto ¿por qué? porque el par se transmite por fricción y hay una fuerza de apriete que me garantiza esa fricción esa fricción justamente está dada por la geometría cónica del elemento al cual tiene que someterse ese ajuste por supuesto que es muy crítica la tensión que se le da porque cuanto más apretado pueden aparecer tensiones no deseadas más allá del par que quiere transmitir pero un ajuste innecesario o insuficiente mejor dicho no garantiza la fricción entonces no garantiza la transmisión del par pero son muy fáciles de montar y desmontar ¿no? permiten otras configuraciones como el doble cono cuando uno tiene geometrías difíciles y necesita que el montaje sea un montaje rápido eficiente y que garantice un alto par los acoples por anillos de aprietes cónicos son la solución otra solución muy difundida son aquellas que además de garantizarme el apriete por fricción en una mayor superficie termina autocentrando los elementos que yo quiero alojar especialmente si estos elementos se digamos se mueven a altas velocidades entonces estas ranuras que ven en la fotografía de este tipo de acoplamientos son las que se van cerrando a medida que yo voy apretando los tornillos y me garantizan la concentricidad de los elementos que van a rotar también es conocido esto como una por su nombre comercial que son los acoples bloqueo tupper lock que se ve claramente acá como esta ranura que tiene el tupper lock se va cerrando a medida que los tornillos que garantizan la unión se van apretando entonces yo tengo el doble efecto de centrado por un lado y de ajustado ajuste por apriete por el otro que me garantiza una transmisión de par muy eficiente que supone vamos a tener el otro que se van a tener un mejor importante